Pásale, pásale, llévele, si hay, si hay, claro que si hay, miren nada más, que chuladas amigos Ya andamos aquí en el Tianguis, ya andamos aquí en el Tianguisotes, este, Juan Pablo II Hoy estamos a, a ver, permítanme un poquito, hoy estamos a 6 de Octubre amigos, 6 de Octubre Hoy dominguito, pues miren nada más, lo que se van a llevar amigos, que chulada Aquí andamos llenando en el Autotianguis amigos, ¿dónde están los de Tianguis? Aquí en el Eje Juan Pablo II, casi llegando a Camino a Jofre amigos Búsquenlo por favor en Google Maps como Autotianguis Eje Juan Pablo II Y por ahí lo van a encontrar, es el único Tianguis amigos, que vende, bueno, que abro los domingos aquí en el Tianguis Entonces, vamos a comenzar amigos, a ver que nos encontramos Si ustedes quieren saber, ¿cuánto es lo menos? ¿En cuánto me lo dejas? ¿Cómo anda de papeles? ¿Cuál es el millaje? ¿Cuál es el kilometraje? Les voy a dejar los teléfonos amigos, para que ustedes por favor hablen ahí Se comuniquen ahí con los vendedores Y pues para que les entreguen toda la información que ustedes requieran También, igual ahí me pueden dejar amigos sus comentarios Ahí en cuanto tenga chance, por ahí los respondemos Y también invitarlos amigos a los otros canales Ya se lo saben que hay dos canales más Por ahí se llama Jack Auto Celaya y Jack Troca Celaya Hay un video que por ahí les dejé amigos, de un zurroñito, un zurro, que por ahí compramos en cinco varos Por ahí ya le estamos dando su mantenimiento, ya parece que ya va quedando Ya yo creo que entre hoy y mañana amigos, me lo entregan Y por aquí les voy a dejar la segunda parte amigos Dejen de ver, miren nada más esta morenaza que me acabo de encontrar por acá Este es una F-150 amigos, modelo 2011 4x4 amigos, chulada, chulada de camioneta Si las, me cae amigos, que si la estuvieran viendo de este lado Así como la estoy viendo yo Me cae que se enamorarían de esta, de esta morenota Chula, chula que está nomás amigos 4x4 Esta camionetota Pintura amigos Originalita, original Bien cuidadita amigos Miren nada más Americanita F-150 Originalones Doble cabinota 4x4 No hombre amigos Miren nada más Que chulada Que chulada Manditos al volante Todo bien original Amigos, miren nada más Ay Dios mío Que cosas tan bonitas Veo uno por acá amigos Trae su quemacocos también ahí Interiores De piel Y buenos tapetes No hombre amigos De verdad que De verdad buena que son camionetas Que nomás le falta pata Esta pues es una Es una versión lareada amigos F-150 Doble cabinota 4x4 Aire acondicionado Rines Originales Llantas En buen estado No, no, no O sea Es una cosa amigos De verdad Chulada eh Una chulada La verdad es que son camionetas amigos Que las conservan Muy muy en buen estado Es americana Americanita amigos 2011 4x4 Si quieren una amigos Ya para Dicen sabes que Yo quiero nomás una ya Para andarla pachuqueando amigos Ya para Para traerla en el rancho Dando la vuelta Esta es la indicada Aunque amigos También son camionetas Ya se la saben Que son camionetas Buenísimas Para el trabajo ¿Cuánto vale la verdad amigo? Ciento noventa y ocho Chulada amigos Ciento noventa y ocho Dos mil once Cuatro por cuatro Con teléfono Que quieras dejar de estar Cuatro seis uno Ciento uno Veintiocho Nueve tres Órale Amigos Precio y contacto Para que por ahí hablen Amigos miren Chulada Tacoma también Una bonita Tacomita amigos Americanita Muy chula Dos mil catorce Cuatro cilindritos Automaticota amigos Nombre vieran Que chula paloma Me estoy quemando por acá Buenas llantas amigos Chequen sus Sus rines Y llantonas amigos Que chulada Doble cabinota eh Doble cabina Bien enterita también Bien enterita Americanita también Ya se la saben Son camionetas Americanas Que valen muchísimo Muchísimo la pena Doble cabinota Déjenme lo doy la vuelta Por acá Nomás Que bonita camionetota amigos Estas camionetas amigos Ya se la saben Que no bajan de precio eh Son camionetas Como Como los bienes raíces amigos Esos bienes raíces No bajan Esos van para arriba Y estas amigos Desde que salieron Desde que iniciaron Esta línea Así ha estado Se ha mantenido Muy bonita Trae sus manditos Albulantes Trae su buena Pantallota Automatiquita Su aire acondicionado Amigos Chulada eh También amigos Interiores originalitos amigos Interiores originales La verdad es que está Muy muy enterita Muy entera amigos De verdad que Me asombra Me asombra Dijo la alfombra Como se mantienen Estas camionetas Chula 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 Cuanto cuesta la tacomita amigos 280 280 bolas amigos 280 bolas 2014 4 cilindritos 4 De esas también Las van a encontrar En 6 Este es 4 cilindritos Y es automatiquita Ah pero sabes que Pues yo ando buscando Una en color gris Bueno miren nomás Que chulada Esta es 2000 que 2009 2009 amigos Chequenle nomás 2009 También una bonita Toyota Tacoma Buenas llantas amigos Chequen nomás Las llantonas Bueno rines Doble caminota También eh Automática amigos Cristales eléctricos Nomás Que chulada Interiores también Amigos Originalotes Es muy bonita La camioneta La verdad es que Está muy 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 chula Son camionetas Ya se las saben Hechas Para la chamba Amigos No rajan Estas camionetillas No rajan No rajan Son camionetas Que pues la verdad Valen muchísimo La pena Chequen nomás Este es color grisecita La que vimos ahorita Anterior Era color Color blanca También es americana También es americana La camionetita Ahí está Miren Ay 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 Que más quieren Amigos Que más quieren Chequenle Todo el tablerón Amigos Bien bonito Bien cuidadito Todos amigos Chula 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 Cuanto vale La grisecita Amigos 229 Varos 6 cilindritos 2009 Título limpio También es americana Chulada De señora Toyota Tacoma Nomás Que bonita Sabe amigos Que chula Me gustó el color Pero pues bueno Sabes que Yo quiero un jeep Bueno Aquí está el jeep Aquí está el Perrón Miren nomás 2009 4x4 6 cilindritos Esta es versión Sahara Amigos Bien chulo Buenas llantas Rines originalotes Lo están puliendo amigos Por eso se ve así Como blancosa la pintura Ahí está miren Todo el interior amigos Ya se la saben Original El interior Bien chulo amigos Bien bonito El interior Bien completito La verdad Que pues bueno Son carritos Para que los agarren Y se los lleven allá A la sierra El cerro allá A los altos de Jalisco Allá A la sierra gorda Para los compas Que lleven aquí cerca En Querétaro Rines originales Llanta de refacción Ahí está miren Original Por ahí la La fundita Bien bonito Verde olivito amigos Bien chulo Este es automático Bien en 6 esta Automatiquito amigos 6 cilindritos también Bien chulo Estéreo original Todavía Estéreo originalito Su buena pantalla Su buen estéreo Perdón Bien chulo 4x4 ¿Cuánto cuesta el perrón amigo? 228 228 bolas Este bonito Wangler Versión Sahara amigos Bien perronzote Bien perronzote amigos 2009 4x4 6 cilindritos ¿Me dijiste cuánto? 228 228 228 amigos 228 baros Para quien ande buscando Uno como este Que chulada A ver amigos Pónganse bien atentos Porque les voy a pasar El contacto El contacto Lo ponemos amigo 461 620 33 34 Amigos ya tienen precio Tienen contacto De todos estos Bonitos carritos Acuérdense amigos Si ustedes quieren Quieren Información Si ustedes quieren saber Cuanto es lo menos Si ustedes quieren saber Pues ahora si Que en cuanto me lo dejas Por ahí Se los voy a dejar Mira amigos Una bonita Ford Edge Bien Chuladota amigos Grisecita Americanita también 2010 Mira más Camionetas amigos Estas Así quiero que sepan Que estas Entran y salen Entran y salen Entran y salen Se venden mucho eh Se venden mucho Trae sus buenas llantotas Rines cromadotes Miren nomás Que chula camioneta Interiores de piel eh Interiorcitos de piel Stereo Originalote Automática Mandos al volante Mucha Comodidad amigos Mucha comodidad Son camionetas Como les digo Que se venden muchísimo Aquí en el AutoTiang Y de estas Cuando llegan acá Van a ver un montón ¿Por qué? Porque se venden Muchísimo Estas Bonitas Ford Edge Es grisecita Americanita Ahí por ahí Su tirón Chequenle Ajá 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 Bien Bien bonita amigos Bien bonita Aquí está Esta ahorita Vamos a preguntar Si vienen cuatro Vienen seis Ustedes ven Que más piojones Vienen nomás Ajá Ajá Así están Ahí está Si son de frente amplia Con esta amigos Se van a Broncear toda la frente Y Muy bien Esta Esta venden cuatro En seis amigo Cuatro o seis 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 cilindritos amigos Seis cilindritos Muy bonita Muy 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 bonita Ahí está Miren Ahí está ¿Cuánto vale la perrona? Siento que 104 Amigo Esta barata Esta barata 104 baros 104 baros Si escucharon bien 104 mil pesos Barata Barata Dijo la rata Ahí está Miren Para si Andan buscando Una como esta Este está En muy buen estado 104 mil pesos Creo que Está muy bien Por ahí Por ahí Para que por ahí Este pregunten Amigos Ya se la saben Está 104 bolas 104 mil Pesotes Bien chula Amigos Miren Aquí tenemos Un bonito Ford Chulada también Un palomito Este es 2013 Cuatro cilinditos Automático Pantalla Pantalla tipo Tenda Dice por ahí Título limpio Este cuesta 117 500 Amigos 117 mil 500 Bien perronzote Está bien bonito Amigos Muy chulo Americanito También amigos Llantas En muy buen estado Llantas Olvídense Ahorita No le van a meter Llantas Mira nomás El interior Pues trae Sus cristalitos Este Eléctricos Su interior Es el originalito Amigos Su pantallota Su pantallón Amigos Mandillos Mandillos Al volante Manditos Al volante Que chula Ahí está Cerrado Ahí está Miren En 2013 Esta chulada De Fusion Enterito Amigos Nada golpeado Nada rayado Nada por el estilo Amigos ¿Cuánto cuesta El perro Este Ah pues aquí está El precio Les digo Pues 117 500 Que han preguntado El precio Amigos Ahí tiene El precio Son Miren nomás Maldito Alcoy Ya no voy a tomar Mi agua Ahí está Miren 117 500 Tratables Este viene siendo Amigos Parientillo De esa Ahorita al final Les voy a pasar El contacto Sale Para que se pongan Bien atentotes Aquí tenemos Aquí tenemos Un bonito Versa Miren Un bonito Versa Este es 2012 4 cilindritos Automatiquito Eléctrico ¿Cuánto cuesta Este? 9.5 95 baros 95 Bolobanes Este morenazo Trae sus Frenos de disco Amigos Sus 4 ruedas 95 baros Para el que ande Buscando un carrito Pues económico Incombustible Refacciones Baratas Que no les delata Este es el indicado Para el día a día Para nosotros Los godines Amigos Ahí está Miren Automatiquito Su estéreo original Todo el interior Amigos Es el interior Originalito Originalón Ahí está Miren Todo Bien Perrote Miren nomás Que chulo está Muy tratadito 2012 95 bolas También es americanito Amigos Claro que sí 95 bolas Llantas Rines Todo amigos Todo Todo funcional Todo funcional Muy muy bien el carrito Para esas personas Que andan buscando uno de estos Pues aquí está este Disponible Bien amigos Un escarabajillo Un bitle amigos Grisecito 123 mil 500 Baros Al trato Precios tratables Ya se lo saben Son precios Tratables Este es modelo 2013 Automático Pantalla Título limpio 123 mil 500 Precios tratables Amigos Trae sus rines Originalotes Claro que sí Sus buenas llantotas Buenas llantas amigos Este está muy bonito Para esas señoritas Que andan buscando uno Como este O también los caballeros Como no También los caballeros Pueden Pueden manejar uno Como este Están bonitos Están cómodos Este viene siendo Como el hijín Del bochín Del famoso Bochornoso Automatiquito amigos Su estéreo Original Su pantallona Está bonito Está bonito El carrito Muy chulo Miren 2013 Bien Perrón Este es americanito Americanito también La verdad es que está Muy bonito amigos Su buena lámina Buena pintura Está bien Está bien Digo para Para el precio Y aparte todavía Precio tratable Pues creo que está bien 123 mil 500 Precio Tratable Amigos Ahí se lo voy a dejar Ahorita Les voy a pasar el contacto Para que pregunten Por la Forex Por el Fusion Por el Versa Y por el Bonito Bitly Que contacto Le podemos dejar Se me anda Perdiando Pues A ver Déjenme Déjenme lo alcanzo Porque Ya se me peló Vale Aguanten Aguanten un poquito 461 209 2002 Amigos ya tienen precio Tienen contacto Para que por ahí Pregunten por cualquiera De estos amigos La verdad es que están Muy 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 bonitos Amigos a ver 2007 Nacionalito Se va con baja ¿Cuánto me dijiste? 83 83 Amigos y lo mejor de todo Es que es estándar ¿Cómo la ven? Ay 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 Este está chido amigos Está muy bonito Este es estándarcita Ahí está miren Nacional Nacional Este carrito Miren nomás Está bien Está bien Ahora sí que Pues bueno El precio ya se la saben El precio es tratable No son precios fijos Pero lo que más me gustó Amigos de este Es que es Pues es nacional Y aparte Es estándar A ver nomás Trae su mando de control A distancia Y todo el pedo Ahí está miren Para que vean Que no les miento Ay 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 No más Nacionalote amigos Que no se les olvide Nacional Este se va con baja Está bien el carrito Muy buenos reinos amigos Fíjense que Estos carritos amigos Pues es dependiendo El gusto creo yo De cada quien Verdad Dependiendo el gusto Creo que de cada quien Pero Pues una persona Que en realidad Le gusten estos carritos Este está bien Puede agarrarlo Puede darle una Ficha manita de tigre Y queda Perroncísimo Ahí está miren Cuatro cilindritos Estándar Nacionalito Me dijiste ¿Cuánto? 93 Perdón 83 baros Ya me ando yendo 10 arriba 83 baros amigos Está bien perrón La verdad es que Pues bueno Este es el segundo Que sale Fíjense que de estos Casi no había visto Pero el día de hoy Se están apareciendo Amigos Ahí está Ahí se los voy a dejar Ahorita Al final les voy a dejar El contacto Para que pregunte Voy a miren ¿A cuánto? 55 Pesotes amigos 55 baros Una bonita blazer Me dijiste ¿Qué año era? 95 95 amigos Chequen nomás Bien Tratadukis Año 95 55 bolas 55 bolas Rines original Chéquenle Muy buenos rines No me digas Que todavía la pintura Es lo original Ya amigos Pinturota original Eléctrica Miren nomás Chequen el interior amigos Para el año Está bien el interior Para el añito Trae su buen estéreo Para el que ande buscando Una bonita blazer Esta Está Bien perronzó Totototota amigos Ahí está miren Rines originalones Estas ya amigos Para la familia Para traerla Para dominguear amigos Para irnos un ratito Allá al centro Darse la vuelta Por aquí Por Guanajuato Está bien amigos La verdad El precio también Está muy bien Está amplia Está Bueno está chiquita Por fuera Se ve chiquita Pero Está amplia Trae su buen espacio Bonita blazer 55 mil baros 55 bolas Ahí está Miren ya Los años amigos Ya se la saben Que los años No perdonan Los años No pasan de embales Es automática Chiquita eh Cristalitos eléctricos Chula Una bonita blazer De 55 mil pesotes 55 mil pesotes Esta bonita Blazer ¿Algún contacto amigo Que quieres dejar Para que te hablen Algún telefonillo Es 461 461 398 398 6581 6581 Amigos Ya tienen precio Tienen contacto De esta bonita Chevrolet blazer Muy enterita amigos Ahí está miren Oye que yo quiero un Explorer Ahí está miren Explorer Chulada ¿Qué año es amigo? 11 2011 2011 amigos Chulada de Explorer Chulada de Explorer 2011 Cristales eléctricos Miren nada más Manditos al volante Su pantalla Original Ota Interiores De piel De dinosaurio Ahí está miren Interiores de piel De dinosaurio Con Mixto con dragón Ahí está miren Está bien La camionetilla Está chula Esta viene en tres filotas Miren Si son de familia Numerosa Si son de familia Numerosa amigos Esta es la indicada Esta es la indicada Son camionetas La verdad Bueno amplias amigos También Tres filotas Déjenme ver Si viene en seis Creo que esta viene en seis Esta viene en seis ¿Ah? Seis Seis cilindritos amigos Chulada de Explorer Nomás Seis cilindritos Ya Ya los abrimos Rines original Penalotes Ahí está ¿Cuánto cuesta amigos esta? Cien cuarenta y ocho Ciento cuarenta y ocho Amigos Precio Tratable Ciento cuarenta y ocho Baros Precio tratable Amigos Tiene sus buenos rines Originales Sus frenos De disco Tres filotas De pura piel De dinosaurio Ya se la saben Ya la vimos allá adentro Está bien enterita La camioneta Déjenme los consigo El contacto amigos Para que pregunten Por si les gustó Por ahí pregunten ¿Qué contacto le dejamos amigo? Cuatro sesenta y uno Cuatro seis uno Catorce Catorce Veintinueve Veintinueve Cincuenta y dos Cincuenta y dos Siete Siete amigos Ahí está Ahí está el precio Me dijiste ¿Cuánto? Ciento cuarenta y ocho Ah? Ciento cuarenta y ocho Ciento cuarenta y ocho Amigos Precio tratable Ahí se lo voy a dejar Para que Por ahí tiren el chanclazo A ver si pega Amigos miren Una chulada de CR-V CR-V chulada Dos mil ocho eh Quema coquitos Cuatro cilindritos Miren nomás Que bonita camioneta Amigos Estas camionetitas Pura calidad Ya se la saben Fonda Pues ven Fonda Eh Muy muy buena marca La verdad Siempre ha rifado Más americanita También amigos Dos mil ocho Pinturito original Vienen cuatro cilindritos CR-V Esta trae Quema coquitos Miren Trae Quema piojos Miren Ahí está Quema piojitos Amigos Cristales eléctricos Su estéreo Originalote Automática Malditos al volante El interior Es original Amigos Interiorcito Original Con su buen Quema piojos Bien chula Está bien Bien cuidadita Amigos La camionetita Ahí está Miren Trae su buen espacio Estas a pesar de que Están chiquitas Compartitas Trae su buen espacio Mira nada más Rinsotes originales Frenos de disco Amigos En sus cuatro ruedas Muy 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 entera Cuatro cilindritos Dos mil ocho ¿Cuánto cuesta Amigos esta? 125 125 125 baros Amigos Tratable Dos mil ocho 125 bolas Dos mil ocho ¿Qué motor trae? Ya no sabes Dos puntos cuatro ¿Qué será? No sé Bueno pero es cuatro cilindros Cuatro cilindros ¿Algún teléfono Quieres dejar amigo 461 145 2639 Sale amigos Ya tienen precio Tienen contacto Para que pregunten Por esta chulada Por esta calidad De Honda CR-V Ahí está Pues Amigos miren Dos mil siete Setenta y cinco Seis cinco Seis cinco Quinientos Amigos Dos mil siete Seis cinco Quinientos Dos mil siete Amigos Chulada Que bonito Caro Ahí está Oye que yo quiero Un compactito Un carrito De estos Mira amigos Aquí hay Hay oportunidades Hay oportunidades Que oye Que no No me lo quiero comprar No me lo puedo comprar Porque el decreto Va a terminar Hombre amigos Cálmense El decreto Va a seguir Hasta el dos mil veintiséis Este es automático Automático Amigos Trae su estéreo Original Trae manditos Al volante Interiores mixtos Amigos De piel Y tela Dos mil siete Ahí está Miren Ya vieron el precio Al principio Interiores Mixtos Amigos Está bonito El carro Está Se ve Cuidadillo Miren Muy enterito Muy 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 enterito Amigos Americanito Este viene en seis cilindritos Amigos Es un Ford Fusion Ford Fusion Chulada Como no miren Chulada De carro Que no hay carros baratos Como chiflados No Aquí tenemos baratitos Aquí hay baratitos Hay para todos los gustos Hay para todos los Para todas las personas Que andan buscando Carritos como estos Amigos Aquí está Este es automático Ya les había comentado Trae sus manditos Al volante Está muy bien Muy muy bonito El carrito Ahorita amigos Al final Les voy a pasar el contacto Pónganse bien atentitos Este trae sus cuatro rines Original OTC Cuatro rines Originales 6.5 Ya lo vimos al principio 65 baros Para que por ahí Pregunten Oye Oye que no Pues yo quiero mejor Una Mercury Mariner Amigos Miren Estas camionetas Quiero que sepan Que son bien raras Las que llegan Se van de volada Se van bien rapidísimo Son camionetas Que se venden mucho Este es 2006 Esta cuesta 75.500 Amigos Híjole Está bien el precio 75.500 Pues son precios tratables Es americanita También Seis cilindrotes Amigos Interiores de piel Son muy buscadas Estas eh Muy 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 buscadas Yo de repente Hace ya mucho tiempo Veía que tenían Hasta cuatro o cinco amigos Y de repente Al siguiente domingo Ya no estaban Son camionetas Muy muy bonitas amigos Es más o menos Parecida A la Escape Más o menos Parecidona Está muy bonita Trae sus interiores Claritos Claritos Automatiquita Trae su buen estéreo Interiores de piel Ahí está miren Claritos Muy 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 bonitos Sus buenas llantotas Chequenle Urrines Originalotes Son los cuatro urrines Originales Y fíjense Todavía trae amigos Miren Todavía trae ahí Sus Sus loderas O como se les llaman Esas cosas Sus guardafangos Ahí está miren Para que vean Que cuidado les dan Estas camionetas Ahí está Incluye ese garrafón ahí Por si les da sed Pues ahí mero Miren Ahí está Oye que se quedó El bochornoso Mete el gancho ahí Y lo sacas El carajo Como no Ahí está miren Muy bonita amigos Muy muy bonita Seis cilindritos Interiores de piel Manditos Al volante Manditos al volante Chula la camioneta Ahí está Muy buena opción amigos Muy buena opción De compra 75500 varos Modelo 2006 Esta chulada De Mercury Mariner Ahí está miren Chuladísima Muy 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 bonita Oye que no Sabes que Pues yo mejor ando Buscando una Una Forex Ah caramba Pues aquí esta otra Miren Es una bonita Forex Es lindita Este es 2011 Aire acondicionado Sensores de proximidad Seis cilindros Seis cilindrotes amigos Sensores de proximidad Trae sus frenos de disco En sus cuatro ruedas Buenas yantotas Chequenle Buenas yantotas Seis cilindritos amigos Interiores Originalotes Son interiores amigos De tela Pero son interiores Quiero que sepan Que son interiores Originalitos Toda esta parte Es original Nada manoseado Nada de que Ah ya le cambiaste Le quitaste No 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 Aquí no se andan Con cosas Aquí Pues bueno La mayoría de los carritos Amigos se mantienen Bien originales Bien originales De adentro De por si estos carritos Americanos Así vienen No se les No vale encontrarles Casi nada Manoseadón Porque pues bueno La mayoría Cuanto Ciento diez Ciento diez Varos amigos La mayoría Les llevan a la agencia El servicio Ciento diez bolas Esta bonita es Muy bonita Chulada eh Rines originalones Rines originalotes Ciento diez varos Ya escucharon Precio Ciento diez Bolobanes Manditos al volante Ahí está Miren Automatiquita Está bien Está Está chula Está chula Esta no trae camacocos Está bien Normalitos Ciento Ciento diez bolas Para que pregunten Pónganse bien atentos Amigos Porque luego me dicen Ah es que no me ha dicho El contacto Simón No me dice el contacto Ahorita se los voy a pasar Amigos No pues sabes que Amigo ya Que yo ando buscando Una mamalonzota Para la chamba Ahí está Miren Cuatro por cuatro Modelo 2009 Ahorita vamos a ver El precio Es una bonita Ram motor EMI 5.7 Bien mamalonzota Amigos No más Grandota 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 Cuanto Ciento Ciento sesenta y cinco Baros amigos Ciento sesenta Ok Ciento sesenta y cinco Baros amigos Cuatro por cuatro Cualquier prueba mecánica Tráiganse a un Mecánico de esos De la NASCAR Para que vea que le va a pelar Los dientes Amigos Cuatro por cuatro Dos mil nueve Bien perronzotota Bien perrona esta Camionetota Motor EMI 5.7 Chequen Estéreo Originalito Amigos Todo el interior Es en el Originalito Cuatro por cuatro Doble cabinota Doble cabina Azulita Ahí está Miren Uy 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 Harto espacio Amigos Harto espacio Para que Le metan aquí Lo que quieran Lo que quieran Meterle amigos Son camionetas Que ya se la saben Son hechas Son nacidas Para El jale Y más estas que son Cuatro por cuatro Son cuatro por cuatro Estas camionetotas Pues miren nomás Ahí está Para los que andan buscando Este tipo de camionetas Ya tienen precio Ahorita vamos a buscar El contacto Ok amigos Pónganse bien atentos Para que por ahí pregunten Por cualquiera de los que vimos Ahorita Que contacto le ponemos Amigos 461 145 2639 Sale amigos Miren Es esta chulada De Ramona Motor 5.7 Motor EMI Es esa bonita Edge Es esa bonita Mercury Mariner Y el bonito Ford Fusion Este también está bien Está bien El carrito Está bien Tratadito Miren 2007 65 varos Ah miren Ahí tienen El entrenador No se lo había visto Miren 65 varos 65 varos Precio tratable Ahí está Y les dejo el contacto Para que por ahí Vamos a terminar Con esta yo creo Porque ya se alargó El videíto Este es 2005 Una bonita Rager 4x4 Hijo de su madre Miren amigos Estándar Motor 3.0 Estándar Motor 3.0 2005 Americana También Muy bonita Muy bonita Esta parece Un juguetito De esos De Hot Wheels Un carrito Ayayay 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 Miren Miren Ayamalia Dese a mi abuelo Ahí está Miren Trae 5 5 más reversa Buenos interiores Eh Bonita Ranger Trae su tapita Miren Chequenme Que bonita Se ve Con su tapita Y en su batea Bien Enseñita Amigos Buena pintura Es 4x4 Es 4x4 Ok 4x4 Y en todas Cuánto cuesta Amigos 110 110 baros Tratables Amigos Hijo de esta Viene 110 baros Tratables 110 bolas Tratables Precio La verdad Estas andan Más cariñosas Estas andan Más cariñosotas 4x4 Estándar Motor 3.0 Lo que no me gustó Amigos Lo que más me gustó Es que es Estándar La camionotota Que contacto Le dejamos amigo A tu camioneta 461 281 1401 Me dijiste 110 110 baros Amigos Salen gracias Tienen precio Contacto Amigos Para que pregunten Por esta Bonita Ranger